Blog de J edición Teñado, edición Santiago, edición bomba de servicio o una chel, en alguna esquina de acá de Santiago, no sé si lo alcanzas a ver con tanta luz con tanta emoción, estoy aquí en una chel, sentado en la banca es que incluso seamos honestos, así como ven, estas banca escura están todas rotas así que me voy a sacar la cresta hoy la edición especial, no me acuerda, es que ya perdí la cuenta, que número voy ya, los días ya se acabó, todo lo relacionado a mi tata, a mis familiares ya quedan los, como se llama, los enterrar, los leer la sepultura, esas cosas, pero que hay que hacer es lo que hay, ya por ahora estamos en las últimas, todo ha salido bien, ha llegado a todas las familias hoy día deberían estar todos los, al resto los familiares con nosotros, y ya, viviendo otra vida oh, hola soy JJ, no, no me resulte, está bueno, no puedo invitar al Germán, así que no me lo pidan no puedo ya, eh, ¿de qué le hablo hoy día? ah, esta es una edición corta, al igual que la otra, porque la edición legal la tengo guardada y creo que la voy a subir cuando vuelva de Talca, o sea, sería el lunes y esto es como para dejarles algo ahora el fin de semana, que es viernes hice mi labor en la oficina, me hice todo lo que tengo que hacer, y ahora tenía que entregar un, para terminar un proceso, el proceso con mi ex pensaló mejor de lo que yo pensaba pensé que saldría a ver eh, a ver vine a devolver sus cosas conversé con ella y después de todo, las penurias las, las complicadas, ahora, todos los vlogs pasados, del 1 al 6, 7, ya perdí la cuenta cuántas veces he hablado he hablado de ella ya quedó todo en paz, cachai, ya por fin entendió de que uno tiene que hacer su vida, de que es complicado esto va para los dos, cachai, si que hay que hacer su vida, que es complicado, de que de que ya cada uno va a tomar sus rumbos que la wea no se dio por por weas nomás por weas de cabra chica pendeja como queráis decir o por inmadureces mías también, si estamos netos no hay que traer la culpa siempre a la otra persona ah, si ando de negro y ando súper formal es porque simplemente voy de luto ustedes entienden ya, volviendo al tema, entonces valió la pena, cachai pero yo pensé que iba a salir peor yo pensé que literalmente me iban a echar la putia que me iban a seguir hueveando que me iban a seguir garabateando que bueno pensé que bueno pensé pero no, me equivoqué de verdad creo que las cosas están saliendo mejor de lo que yo pensaba hay que echar camino para adelante seguir con las tareas que quedan pendientes seguir con todo lo que uno quiere lograr metas, sueños, responsabilidades y esperar que las cosas fluyan, que lleguen me lo dijo mi prima Silvia ayer ya te has metido en dos cuevas métete la tercera, a lo mejor ahora te resulta y es verdad he sido dos amores grandes ahora puede que pongo un tercer amor y ahora resulte no voy a proyectarme quiero ir tranquilo por las piedras si es que sale alguien si es que parece alguien si no que le voy a hacer la vida hay que seguirla ya ya pasamos la etapa de lo complicado la etapa del sentimentalismo pasaron los meses pasaron los años y aquí sigo vivo puta mi tata fue el mejor ejemplo de todo lo que pasó duró, se sacó la cresta duró 94, 95 pepas y nos demostró a todos que solo incluso 15 años aunque sea con lo que yo metía pero 15 años solo sin su señora pudo resistir no puedo hacer el menor ejemplo si me llamo igual que él no puedo así que ya de verdad hay que ponerlo chile para adelante no hay que ponerlo seguir hay que seguir hay que luchar por lo que uno quiere por lo que uno necesita disfrutar la vida también tengo que aprovechar que soy joven todavía tengo 27 años puedo hacer muchas cosas pero tampoco me quiero atascar y bueno saludos a en general con todos los que he hablado estos días mis compañeros de trabajo que se preocupaban harto por mí sorry estoy medio resfriado medio resfriado no estoy para acá si no eche la culpa a nuestro nuevo auspiciador Pepsi Light de por qué estoy así Pepsi Light Pepsi Light ya y no sé que ya estoy para cagar estoy para lo ir pero ya quiero mandar saludos a mis familiares mis primos puta que hueveamos entre Juan y Lali y el Toño el bloque de la fecha no esto es el bloque de Jota sorry aquí no vamos a ocupar la fase Jorge Jorge piensa Jorge o como sea la hueá no va a resultar y si es que esta hueá como te vuelvo a repetir son hueás que se me escavan no más son pensamientos de repente me da ganas de conversar con alguien o que alguien escuche mis hueá no hay estampo algo grabada algo tonteada pero yo creo que ahora en adelante vamos a hacer un vamos a cambiar el formato de esto ya no lo vamos a hacer tan depresivo tan compulsivo vamos a tratar de hacer algo más entretenido para que también esto tenga un poquito de humor si seamos honestos a mi me carga andar cortando así las señales estoy no estoy estoy no me calme esa hueá prefiero que el agua fluya apretarle play a la cámara y girar no solamente hacer que gire el rollo es lo único que me falta pero ya de verdad gracias a todos los que estuvieron con mi el tema de mi tata a los que estuvieron en el trabajo que siguieron apoyándome a mis amigos puta Rubén a Lelio al Fabián al puta todos los cabros de Facebook Twitter a la Dani seamos honestos la Dani Pontillo yo nunca pensé que después de todas las huas que pasaron sabiendo que era una de las mejores amigas de mi ex nunca pensé que me iba a dar el apoyo que me ha dado en estos días con respecto a todo lo que me ha pasado y bueno su panico también y de verdad puta gracias a todos en general porque son son personas muy importantes para mi sé que son pocas cachai sé que de los 100 contactos de los partners partners tengo con cuidad 10 o 3 sabes que no voy a llevar la cuenta cuántos son pero lo justo y necesario pero de verdad gracias cabro gracias por todo Jorge tiene cuerda para rato ayer mientras estaba en esa fogata con mis primos tomándole unos cuantos cuatecitos es que me lo sé voy a abrir el auspiciador porque si no después me van a decir que no hago marketing salud así que de verdad más que eso no les puedo decir nada se terminó la etapa de la Roxana no sé si vendré una futura etapa con ella así como pasaron con La Rosa con Tamara y demás escasos no lo quiero pensar no lo quiero recordar quiero vivir que las cosas fluyen por sí solas y tengo muchas cosas que hacer muchas cosas que hacer y muchas personas que están ahí y que saben que quieren salir que quieren que las muestre frente a todo el mundo y en cualquier tiempo van a salir y van a estar aquí posiblemente van a estar acá al lado compañía del video pero no lo sé hay que dejar que las cosas fluyen por sí solas bueno chicos vamos a cumplir casi los 10 minutos de video voy a terminarlo durante los 10 para que no tengamos más complicaciones tanto por el tema de subirlo como el mismo tema de que no se aburran escuchándome todas las guas que digo siempre y bueno los saludos yo los mandé en general lo del tema de mi abuelo yo los conversé lo que quería hablar en general que fue el tema del cierre de la etapa y el comienzo de otra nueva etapa también lo comenté ¿saben qué? pregunta una muy buena pregunta les voy a dejar ahorita ¿cuántas complicaciones en su vida han tenido que hacer cortando lazos que a veces pueden ser muy importantes en su vida pero que lo han tenido que hacer para poder estar bien para poder lograr sus metas futuras pregunta complicada ¿cierto? me volé ¿cuántas peleas han tenido con sus amigos y han valido la pena amigos polola partner todos déjenmelo acá abajo en la caja comentarios sea en el facebook sea en el twitter en el twitter me lo responden en el skype llámame en la nextel lo mismo asterisco lo de 542 para los que se lo saben bueno chiquillos que estén bien el Jota se despide en esta edición de día viernes espero que estén todos bien gracias por los rezos por las súplicas por todos los de mis familiares los de mi tata me está en el cielo me está mirando desde allá arriba y el lunes les voy a traer la edición que grabé hace 2 semanas pasadas o hace 2 semanas ya perdí la cuenta donde estoy literalmente divirtiéndome más de la cuenta cuídense mucho saludos a todos se despide el Jota desde acá y no no soy el gemangalmendia que está imitándole oh no soy el Jota no no resulta y muy bien sean todos bienvenidos no tampoco el Bardock tampoco no solamente les voy a decir piensa Jorge piensa saludos a todos bye